El objetivo 2 era medir la patriarcalización de la CAP, en concreto, Jesús de la Autonomía Vasca, y definir el tipo de régimen de bienestar, como comparándolo con otros tipos de regímenes de bienestar europeos, es decir, comparándolo nuestro régimen con otros estados europeos. Para hacer eso hemos tenido en cuenta dos conceptos, dos categorías, que las voy a explicar muy brevemente, pero las tenéis en el trabajo. Este tipo de medición la hemos hecho calculando el nivel de mercantilización y el nivel de familiarización que tienen, en nuestro caso, las instituciones públicas, nuestro régimen de bienestar. ¿Qué significa la mercantilización? Esto se refiere al nivel de dependencia que tenemos con respecto al mercado para vivir o para sobrevivir. Y el nivel de familiarización se refiere al nivel de dependencia que tienen las mujeres con respecto de los recursos de los hombres en el patriarcado. La despatriarcalización requiere de procesos de desmercantilización y desfamiliarización. Para poder medir esta patriarcalización hay que medir, como he dicho antes, los diversos poderes, los tipos de poderes o capitales que tienen los hombres y las mujeres. Es decir, qué tipo de capital económico, social, simbólico y cultural tienen los hombres y qué capitales tienen las mujeres, y luego compararlo y decir, obviamente, por qué ocurre eso. Y nuestra hipótesis es que la diferencia, como he dicho antes, entre hombres y mujeres es una diferencia de capitales, de poder, tanto simbólico, cultural, social como económico.